Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo del ProSekinMiner 2018 con la carrera de la 11 Estamos en esta primera etapa de la vuelta a la Comunidad Valenciana Estamos en esta crono por aquí, pues ya veis Venimos con Tom Dumoulin, el campeón del mundo en crono Corniers, Enrique, Baddai, El Quintana, Kudu, Sanom y Kud Van Aert Y vamos a probar a Tom Dumoulin, vamos a poner a este tío 20 segundos Y a Dumoulin, si es que consigo cazar ahora También 20 segundos, oi, 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 para, 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 para Zumbao, que le hemos liado parda A ver, vamos a ver Estos, 10 segundos Reckenback, 10 segundos Dyer, 8 segundos Kudus, 8 segundos Y luego Sanomensi que me interesaría Ahí está, vamos a ir preparando Quería hacer esto porque si no se me liaba parda luego Vamos a ver, vamos a ver en esta crono por aquí Pues en esta vuelta a Andalucía donde debutó Vuelta a Andalucía, que manía Vuelta a la Comunidad Valenciana donde debutamos Con Tom Dumoulin El señor Tom Dumoulin que es el nuevo campeón del mundo Que por cierto ha tenido subida de nivel Y ha tenido 85 en crono El salvaje, o sea, ya tiene el 85 en la crono ya Vamos a ver, por delante nuestra Va el Cofidis Por detrás sale el Catius El Tinescai marca el mejor tiempo en la línea de meta Ahora, cuidado con los tres bichos que vienen ahora Cuidado con los tres bichos que vienen ahora Vamos a poner a Tom Dumoulin a tope O sea, a tope en el sentido de que vaya a tirar los 25 segundos A ver si se lleva la primera etapa Ahí pasa Goodman Ayer Otro chaval jovencísimo Que encima es muy bueno en Pavey Y encima es muy bueno para las aproximaciones Para Cornielsen también Que le va a venir genial Vamos a ver Goodman Ayer Sobre todo ahora en el último momento Tom Dumoulin Que le va a dejar Yo creo que no le va a dejar ni el Tom Dumoulin Vamos a ver Y hacemos Cuartos a 12 segundos Bueno, no está mal No está mal Nos vemos ya directamente en la No vamos a ver directamente en el podio Porque solo falta el Movistar Vamos a ver el Movistar Que hace el Movistar Que no viene con Creo que sin Valverde ni Quintana Ahí está, no viene ni con nadie Así que bueno, vamos a ver que tiempo hace Movistar Y hace sexto, 14 segundos Vamos a saltar el podio automática Agan Alcatiusa Por 12, nos ha sacado 12 segundos Alcatiusa por antes Sky con el mismo tiempo Del Código de Sonfes Y Bora con 5 segundos Nosotros a 12 Movistar a 14 Nos vemos en la segunda etapa 28 kilómetros para finalizar Esta segunda etapa de la Comunidad Valenciana Primera llegada en alto Y vamos a ver un poquito los favoritos Aunque ya os digo que Está habiendo la previsión de la etapa Y no viene nadie Ahí está El máximo favorito es Viene Quirienca David de la Cruz O sea, viene David de la Cruz ¿Dónde está No, Colar es el que está detrás Conrad Es otro que también Es uno de los favoritos para hoy Miquel Nieve Pero es que Está viendo Y es que no viene nadie No viene nadie O sea Así que Madre mía La tapita La carrerita que se nos va a plantear aquí O sea, increíble Voy a ver si Me dejan tirar con Good Van Ayer Un poquito Que este terreno Anda Que encima sale con un más dos Y ese terreno le viene mal Pues vamos Vamos con Good Van Ayer Vamos a hacer una aproximación de las buenas Ahí está Vamos Good Que necesito que me acerques a la fuga Todo lo que puedas Bueno, a la fuga Y revientes medio Pero todo Es que encima El puerto que vamos a hacer No es nada duro O sea, no es nada, nada duro Madre mía Así que ya vais a ver Ya veremos lo que hago Bueno, ya veré lo que hago Porque Quién sale con un buen día Dumoulin Sanomen Kudus Mira, pues podemos probar un ataque con Kudus Por ejemplo Con Kudus A ver si cojo a Kudus Que le dan un 79 en montaña Y Pero no es que no tiene aceleración Bueno, como Dumoulin Que no tiene aceleración Madre mía Si es que ya se va solo Ya estamos en cabeza de carrera Macho O sea Ya estamos en cabeza de carrera Sanomen le dan un 80 También tiene 70 en aceleración Ray Kempasi tiene 71 Pero Es que madre mía Vaya tapita Vaya tapita Pues mira Que se va solo Kudus Van Ayer O sea Que a este paso Se va solo Kudus Van Ayer Vamos a parar a Sanomen Para que no se me Coja ahí Pero fíjate El trabajazo que está haciendo Kudus Van Ayer El trabajazo que está haciendo Kudus Van Ayer Que ha dado caza a la fuga El solo Y vamos a Va a destrozar medio pelotón Va a destrozar medio pelotón El solo Ya lo veréis Me va a durar hasta los últimos Yo creo que 10 kilómetros Más o menos Fíjate Está reventando a Michael Wallace O sea También está Lepolconi Pero a Lepolconi Le han bajado bastante Los stats Un poco ya O sea Antes tenía Otros años tenía 77 78 montañas Este año ya tiene 74 Vale, vale Madre mía El trabajazo de Kudus Van Ayer O sea Le va a aguantar Yo creo que la barra Hasta el último Hasta justo Hasta los 10 kilómetros Y luego Hacer algo Mira Vico Ha reventado Anacone Está a puntito Ahí también Cuidado 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 Que aquí se ponen ellos Cuidado Que se ponen ellos Cuidado Que ahora se pone El Lepolconi Vamos a parar un poco Vamos a ver Vamos a ver Porque Se ponen ellos Ya Cuidado Que esto ya Es otra cosa No sé si está atacando Este tío Wallace O que nadie se hace Con su vida Pero bueno No sé Pero bueno No me importa En esta Esta subida Es muy mala Porque esta subida Mira El Lepolconi Ya ha reventado Pues vamos a hacer una cosa El Lepolconi Ya que ha reventado Yo voy a atacar Vamos a atacar Con Merahui Kudus Ahí está Que es lo que yo quería hacer Desde un principio Vamos a poner a 70 Y a ver quién nos sigue Ahí viene Que a ver quién viene Ahora viene Kirienka Sé que a Kudus Lo voy a reventar Porque lo sé Pero vamos Otro ataque de Kudus Cuidado Que ahora viene Winner Anacona Que viene Winner Anacona Pero nada Pero aquí Nos están siguiendo bien La rueda Me viene bien Hasta que Kudus Mira Pues queréis jugar Vamos a jugar 85 Kudus Vamos a jugar Un poco Sanomenon muriéndose El Rey Que va muriéndose Pero Dumoran Muy bien Dumoran Está muy bien Madre mía Si es que aguantáis Aguantáis este ritmo Vais a Bueno no Aquí no va a aguantar nadie Aquí no va a aguantar nadie Y va a ganar Tom Dumoran La etapa Ya lo veréis O sea Va a ganar Tom Dumoran La etapa Espera Espera Antes de nada Para Antes de Antes Tira 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 A 85 Antes de nada Dagger y este Tuv Pararos Este 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 Y este Y vamos a darle Vamos a darle Vamos a ir a Tom Dumoran Por delante Estamos a falta de 2 km Vamos a aguantar un poquillo El 90 Venga la 25 Ya que si no Cuidado con Sander Armé Cuidado con Sander Armé Vamos a ver el sprint de Tom Dumoran Que lo tiene La victoria la tiene hecha Yo creo La victoria la tiene más que hecha Vamos a pintar ya con Tom Dumoran Pitco Pati Conrad Conrad Pues no Ah no pues si si Victoria de Tom Dumoran Ese Empieza Vasallando Este señor Llega Sexto Y séptimo Omen Y Rey Que más reventados O sea Increíble La tapita Pues bueno Nos vemos en el podio Para ver el liderato De Tom Dumoran Bueno Creo que es el liderato De Tom Dumoran Al menos la victoria De Tom Dumoran Nos vemos en el podio Vemos la primera victoria De Tom Dumoran Con la 11 Por delante Patrick Conrad Man House Y en la general Pues con Races El nuevo líder Tom Dumoran Nos ha sacado Dos segundos A Tom Dumoran 12 a Rey Que más Y 15 a Sanomen House A 19 Sanderame a 21 Luego Lauri Fernández Javi Moreno Y Edgar Prades Nos vemos En la tercera etapa Al punto de llegar A los últimos 25 kilómetros Para finalizar Esta tercera etapa Primera etapa Al sprint Donde venimos Con Cornersen Y ya sabéis Que vamos a intentar Luchar con Cornersen Vamos a ver A quien voy a usar En la ecuación Porque creo que voy a tener Que usar a Tom Dumoran Al menos para el lanzamiento Porque tiene un 77 En ya O sea Pero bueno Vamos a ir preparando El este Vamos a usar a Tom Dumoran Kudu Tiene un 68 Rey que más 71 Da el 68 Y Sanon en 69 Podemos usar a Reckenbach Y quien Kudus O Dayer 71 Venga Pues vamos a usar A Dayer Un poquito También Para que no Sobre todo Para intentar Llevar Y que cuando Entre Dumoran Que aquí le veis Con el mayor Creo que es El de la regularidad Pueda estar bien Ahí Así que vamos a ver Vamos a ver 15 kilómetros Para la línea de meta Aún Los 5 fugados En cabeza De carrera Vamos a ver Bueno 15 kilómetros 16 Ahora Apunto Pasar por la carta Los últimos 15 kilómetros Vamos Yo creo que Vamos a ir poniendo Ya a Dayer Para arriba Pero sobre todo Para que me aparezcan Mis compañeros A ver Dayer A ver Van Aer Cornielsen Vale Ya apareció Cornielsen Vamos a ordenar esto Le vamos a ir dando El gel a Dayer Y yo creo que A falta de 12 O encima Sin viento Venga Vamos a ponerle Ya el 95 A Dayer Vamos a intentar Hacer una buena aproximación Con Dayer Quintana Para que luego Reikenback A falta de Al menos 8 Como mínimo 8 Entre en la ecuación E intente Hacer una buena aproximación Vamos a ir tirando Un poquito Para la derecha Para que Mis compañeros No se sufran Ahí está Yo creo que Si Dayer Va a llegar Hasta los últimos 8 kilómetros Solo queda un ciclista Pillamos a Rubio Del Del Burgos BH Va a llegar Dayer Hasta ahí Justo hasta los 8 y medio Buena Dayer Buen tapongas Hecho También hace culpa Mía Pero bueno Y solo queda Luis más por delante Que por eso Estaban tirando Antes Ah amigo Ha entendido Porque estaban tirando Tan fuerte En la escapada O sea Por detrás Antes En el caja rural Para coger La escapada Antes Era para meter A Luis más O sea Ahora ha entendido Todo Bueno Vamos a poner A Duhmolan En breve Porque Duhmolan Está Reikenback Está a puntito De morir Buen trabajo De Reikenback Vamos ya Con Duhmolan Y con todo el equipo Para adelante Vamos Duhmolan Me tienes que sprintar Aunque no tienes Muchísimo sprint Pero me tienes que aguantar El sprint Como sea Ahí va El Catius Allá por ahí Por la izquierda Sprintamos ya Con Gutt Van Eyre Madre mía Cómo ha salido Ese tío Ahí estamos Muy Madre mía Para 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 que se me ha cambiado Sprintamos ya Con Cornels Madre mía Si es que podía ganar Casi Gutt Van Eyre Y va a ganar Cornelsen Cornelsen Victoria Para Cornelsen Por delante De Devis Gutt Van Eyre La han hecho Un taponaco Histórico A Cornelsen En la entrada Y al final Pero la va a salvar Va a no haber diferencias Como siempre Pero bueno Pues nos vemos ya directamente En la cuarta etapa Porque no voy a sacar El podio con Cornelsen Así que nos vemos directamente En la cuarta etapa 20 km Para finalizar Esta cuarta etapa Que llegamos a El chorre de Catius Vamos a ver Si soy capaz De que me suba el equipo Y que tenemos Dos tíos en fuga Tenemos a Cornelsen Y a Gutt Van Eyre En la fuga A ver si somos capaces Entre los dos De intentar dar caza A los Cuatro fugados Que se nos han escapado En el En el puerto En el último puerto De segunda Y llevo aquí tirando Con ellos Un buen rato Voy a forzar con Cornelsen Un poco Para ver si es capaz De acercarnos Y ayudar a Gutt Van Eyre Y por detrás Aquí tirando Movistar Caída por detrás Bueno 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 Caídas por aquí También Se parte el pelo Todo Más caídas por aquí Bueno Bueno Pero ¿Qué pasa aquí hoy? ¿Ahora? Madre mía Se ha caído medio equipo De Krede No De Krede no Mira Pues aquí este El de El de Los Kaltel Golgochea Ah ya Golgochea No está fuera de carrera Y cuidado Vamos a ver Cuidado Que minuto y medio La fuga tiene dos minutos La fuga No creo que Sobre todo No creo que llegue Porque hay un El puerto de Chorrecadí Creo que son Cuatro kilómetros Son durísimos Los cuatro kilómetros Que son O sea Son brutales Vamos a Forzar a Kornielsen Bastante Bastante Le voy a dar al Zalgel Para que me acerque Y a ver si Goodman Air Me recupera un poquito Que es complicadísimo Pero a ver si consigo Y mandamos a Goodman Air Para adelante Voy a coger un momento La fuga Para saber Cuando empieza Verdaderamente El puerto Empieza Cuatro de meta Vale A cuatro kilómetros Vale Eso es lo que yo quiero Porque ¿Por qué? Porque aquí vamos a empezar A poner el punto ya Con el punto ya Vamos con Goodman Air Muriéndose ya Este hombre Vamos con Good Para A Kornielsen Le voy a poner a 60 Y vamos con Goodman Air Vamos a ir con Goodman Air Pero cuidado Que los por detrás Se tiene el problema Ahí viene toda la maquinaria De mi equipo Toda la maquinaria De mi equipo Tondo Mulan Kudus Anomo El Rey Que va a Ciudad Ayer Quintana Kornielsen Revienta el pobre Pero es normal Vamos a ir Goodman Air Ponente un 81 Y salió con un menos 3 El pobre Ahí cuidado Ahí está tirando El Basini Que este es su terra No este es el terreno Del Basini Pero está tirando demasiado fuerte Goodman Air Es cazado por el pelotón Vamos a ponerte Bueno Tuve a un 80 Madre mía Las piernas De Tondo Mulan Porque el problema Es que ¿Dónde está? ¿Dónde está este hombre? Daniel Housen No, Housen No es ¿Dónde está Conrad? Bueno, bueno Conrad está muy atrás Conrad está muy atrás Y queda un kilómetro Y queda un kilómetro Aún de subida Bueno, bueno, bueno Me da a mí que Tondo Mulan Se va a llevar la etapa Va a arrasar en esta carrera Va a arrasar Pero va a arrasar De una manera Escalofriante O sea, mírate Se está yendo solo ya Se va a llevar la etapa Tondo Mulan Se va a llevar la general Tondo Mulan Va a arrasar en esta carrera Directamente Vamos a poner el 95 A Tondo Mulan Va a ver que Sobre todo A ver quién llega segundo Pero me da a mí Que tampoco va a haber problema Entre Kudos y Reichenbach Va a estar el lío Vamos a atacar con estos dos Ahí viene Conrad también Voy a quitar a este Voy a quitar a este Voy a atacar con estos dos también Directamente ahí Vamos a ver la victoria Tondo Mulan Victoria para Tondo Mulan Que se va a llevar la general La celebramos con Tondo Mulan Segundo va a llegar Medrago y Kudos Tercero Reichenbach Cuatro Conrad Por aquí viene Sanomen Que va a estar ahí Ahí para hacerla Por detrás de Leopold Con y sexto El Sanomen Dyer llega aquí Reventado Decimo quinto Pues bueno Nos vemos en el podio Para ver la victoria De Tondo Mulan Vamos la victoria La segunda de esta temporada De Tondo Mulan Por delante Le hemos salgado 34 segundos Al grupo de Kudu, Rekemach y Konrak 48 Leopold Con y Zomen Sivakov Prades De la Cruz Y Javi Moreno La verdad es que ha estado Bastante Estaba claro Y sobre todo Con Conrad tan atrás Porque estaba muy claro Y nuevo líder Stondo Mulan 42 segundos A Conrad 50 Rekembach 1-11 Sanomen Luego Housson Laura Stendhal Javi Moreno Sando Arme Prades Y Darío Fernández Y lo que no sé Donde está Kudus Pero bueno A uno claro Lo entiendo Kud Nos vemos en la quinta etapa Menos de 22 kilómetros Para finalizar esta última etapa De la vuelta Como en la Valencia Estamos por las calles de Valencia Y vamos a ver Vamos a ver Qué tal la tapita La tapita Ha sido durísima No sé qué narices No han dejado escaparse La fuga Hasta el puerto de Tercera O sea Una bonetera locura máxima Vamos a ir preparando el tren Vamos a ver Van Aert Dumoulan Rekembach 69 68 Sanomen 69 Sanomen Rekembach Y Dyer Bueno pues vamos a ver Si podemos hacer algo Más caídas por aquí Madre mía las caídas Madre mía las caídas Bueno vamos a ir preparando Ya de ayer Porque hoy tenemos un tío más Y me da a mí que hoy Vamos a poder aguantar Y vamos a ir poniendo el 95 Para Dyer Quintana Está atacando Golgochea Justo el que se cayó En la última etapa La cuarta etapa Se cayó Llegó último del pelotón Pues justo está atacando Vamos a ir preparando el 95 Para Rekembach Para intentar hacer un buen Acercamiento Para cornear Sin que interese Intente Y se intente llevar La etapa Magnus Cornelsen Vamos a ir preparando Pero parando Ya de ayer Quintana Y vamos con Rekembach Tenemos 10 kilómetros Justo cuando pasamos Por la línea de meta Vamos a ir preparando En cuanto podamos A Sanomen Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por detrás Nadie se queda Nadie viene por detrás Tampoco La fuga ya está cazada 8 kilómetros Para la línea de meta Y a puntito De poner a Sanomen Ponemos ya a Sanomen A 7,5 kilómetros Paramos a Rekembach Y ahora empieza Ahora empiezan ya Lo interesante De verdad Ordenamos esto Preparamos a Tom Dumoulin Le vamos a dar gel A todos En breve Este A este es con Rack Que está en cabeza Madre mía David ¿Qué has hecho? Vamos a ver Vamos a ver Preparamos ya el Paramos Ahora Es que no me dejaba Ahí va O sea no me Vamos con Tom Dumoulin Vamos con Tom Ahora sí que sí Vamos a pintar ya Con Tom Dumoulin Vamos a pintar ya Con todo un gran giro A la izquierda En cuanto pasamos El giro Esprintamos ya Con Good Van Ayer Vamos Cornielsen Que tienes que aguantar Un poquito Para que no se te acababa La barra Esprintamos ya Un kilómetro Con Manus Cornielsen En Rissam Por la izquierda Pero nada Victoria para Cornielsen Muy fácil Los Celeronas Un montón Antes Ahí Segunda de Cornielsen Este En esta Comuna de Valenciana Tercera De la temporada Tercero Llega Good Van Ayer O sea brutal Y por aquí Tom Dumoulin Llega en este grupo Sonomen No va a haber diferencias Pero bueno No va a haber diferencias Con ninguno Ni con estos tampoco Yo creo que no va a entrar Nadie Nadie el pelotón Con Dilsen Al menos Hasta Aquí Es 2-6 Así que bueno Nos vemos en el podio Para ver La victoria De la segunda De Cornielsen En esta Vuelta a la Comunidad Valenciana Y la victoria final De Tom Dumoulin Vemos la victoria De Manus Cornielsen Tercera de la temporada Por el Dante Enric Sand Good Van Ayer Tercero Vasca De Busch Kerkeller Conrad Sander Armé Esmati Laura Stendam Y en la general final Pues se le ha llevado Este Tom Dumoulin 42 segundos sobre Conrad 50 sobre Reichenbach 1-11 Sobre Sanomen 1-15 1-24 Laura Stendam 1-28 Javier Moreno Sander Armé Prades Hiderio Fernández Cierra en el top 10 La montaña Para Tom Dumoulin Muy fácil Por delante De Luis Ángel Maté Y lo que no sé Es Si Los Puntos Se los han dado A Dumoulin O a Cornielsen Porque los dos Tienen lo mismo Vamos a verlo ahora Cuando salga No Pues Tom Dumoulin Coge tres puntitos Bueno Pues Tom Dumoulin Se lleva también La general de los puntos Por Dante Cornelens Y Conrad Por el Jóvenes Sanomen Por Dante Sivakov Y Merawikudus Y luego ya Por equipos Pues ganamos Como siempre Muy fácil Pero bueno Espero que os haya gustado Esta vuelta Con el debut De Tom Dumoulin Y arrasando De Tom Dumoulin Nos vemos en el siguiente Hasta luego